¿Usted piensa que es debida por la persona? ¿Y quién le da algo mejor? ¿Usted piensa que es buena la enfermedad? ¿No está perdida? ¿Hay la posibilidad de hacerse un rancho? ¿Que sea? ¿De pagar una cuota a mi? Porque nosotros somos todos los trabajadores que quieren imaginar lo que no es para finalizar. Y si lo que haces es tenerlo de tu mamá o de tu mamá no puede hacer nada, porque es que ahora es vivísimo un animal. Y ahí, por eso la gente está ahí, porque hay la posibilidad de que podría son gente militares, pero con capacidad para emprendernos, para hacer una casa sin dar posibilidad. Con dignidad y con respeto, porque eso es lo que tenemos. Porque si no, hoy en día sería otra mujer, con tres minutos, Con respecto, y bueno, y queremos una respuesta, hermano, que no nos vamos a ir, como se estáis dando ahí. No nos vamos a ir, y no vamos con violencia, tampoco vamos a dar a ninguna autoridad que vaya acá. No vamos con violencia tampoco, vamos a ponernos, y obvio, adelante, nosotros vamos a ir siempre, quedarnos ahí, pero tampoco con violencia de nadie. Con respecto a la propuesta que nosotros tenemos, como les he comentado, principalmente, no va a ser el caso, va a desgrar de los terrenos. Lo que nosotros le proponemos, si usted es tanta fuerza, es si usted quiere urbanizar, principalmente darle lugar, si usted quiere medir los terrenos, si quiere recorrer a más gente, ahí le damos el lugar, como con el respeto que nosotamos acá, lo vamos a tratar ya. Segundo, No. No.